El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, se ha reunido hoy con el portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Almonte, José Antonio Faraco, para analizar la situación sanitaria del municipio almonteño. Médico, 24 horas para el rocío, más disponibilidad de ambulancia para el municipio de Almonte y los tres pediatras que, como digo, le corresponde a este municipio. Ambos han presentado en la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Huelva las firmas de apoyo recogidas por la formación para que se solucionen estas carencias. Hemos estado recogiendo casi 1.500 firmas que hemos recogido en cuestión de 10 días para reivindicar a la Junta de Andalucía que cumpla con los servicios que prometen a la pueblo de Almonte. Estas reivindicaciones llegan después del encuentro que el Partido Popular ha tenido con madres y padres de la localidad almonteña en las que les han hecho llegar su preocupación sobre la falta de pediatras en el municipio.